¡Gran fiesta a Jesús Nazareno, Señor de Alotepec! Las montañas mijes se llenan de luz y color para revivir una vez más la gran fiesta regional a Jesús Nazareno, Señor de Alotepec. Los invitamos del primero al cinco de mayo, habrá eventos religiosos, culturales y deportivos. Te esperamos en Santa María Alotepec, Mije. Marja Ayukshu Pizze 102.7 de FM. La fiesta de Santa María Alotepec es la más grande de la región, Mije. Se celebra del 1 al 5 de mayo como fiesta patronal en honor de un Cristo Negro, patrono de la comunidad. A la ocasión se dan cita alrededor de 15.000 personas de distintos lugares del Estado, la República y el extranjero, quienes reconocen a Alotepec como un santuario de gran espiritualidad. La fiesta para el pueblo es una... Primero es un parteaguas dentro de nuestra organización del tiempo. Es el momento en que se dividen los tiempos de calor, de lluvia, de sequía, de lluvia, pero a la vez es la fiesta y la determinante de nuestra organización en todos los aspectos, económico, político, organizativo. Un grupo de jóvenes que impulsa un proyecto de comunicación comunitaria en la región aprovechó la fiesta para comenzar el trabajo de la Radio Comunitaria de Alotepec. A mí lo que más me gusta de la Radio Comunitaria es que se enfoca más en la cultura de los pueblos, donde uno tiene que rescatar la lengua, la identidad. Es lo que a mí me ha gustado mucho de la Radio Comunitaria. A mí lo que más me gusta de la Ronda Filarmónica de Santa Ana Tabela con una cumbia que se llama Kemeli Cantón. También enseguida tenemos la participación de la comunidad de Cerro Moneda con una cumbia llamada Mariela. Pues esta fiesta también nos da un lugar en la región, un lugar sacro, un lugar sacro no totalmente apegado a la religión católica, sino un lugar sacro y reinterpretado por los mijes. La montaña, son muchos elementos que están aquí, pues el Señor, la montaña, la misma lluvia, el mismo verdor de la naturaleza. Aquí se manifiesta el esplendor de lo que la madre naturaleza da. Es una fiesta llena de simbolismos, que le dan este sentido identitario a la cultura alotepecana y también a los pueblos mijes se identifica con esta fiesta. Nos encontramos en el peñasco, en el pedimento, vemos a una larga fila las personas que quieren pasar con la imagen del Señor de Alotepec. Dicen nuestros abuelos que aquí apareció la imagen del Señor de Alotepec. Pero bueno, desde antes de la aparición del Señor de Alotepec, de una imagen del Señor de Alotepec en esta capilla, se venían realizando los pedimentos porque, bueno, los mijes tenemos una relación especial. Nosotros creemos en las montañas, en el agua, en la madre naturaleza, en la madre tierra. Y bueno, la gente viene a pedir aquí bajo el cerro, en este peñasco, que, bueno, les dé vida, que les dé salud, les dé bienestar, los provea de agua en época de lluvia para la cosecha, para una buena cosecha, para que los ayude la madre naturaleza. Cabe también recordar que la mayoría de las personas que están en esta fila vienen de otras comunidades, no son precisamente personas que son de esta localidad, vienen de las comunidades vecinas, y no solamente comunidades mijes, sino comunidades zapotecas y, bueno, de otros pueblos indígenas, ¿no? Bueno, volvemos a cabina, nuevamente nos volveremos a enlazar y, bueno, seguimos reportando desde el pedimento de Santa María al Alotepec. Es un elemento muy importante esto de la comunicación porque, pues, es un medio que nos da la oportunidad de transmitir, de dar a conocer, no solamente a la sociedad indígena, sino al resto de la sociedad nacional y mundial, nuestra fiesta. Bueno, aquí la respuesta, pues, ha sido muy positiva. La gente nos ha venido a felicitar, nos ha dado ánimos de que sigamos adelante porque el trabajo, pues, les parece bien. Fiesta y chamba se conjuntan en esta experiencia para que, a partir del uso de herramientas de comunicación, se dé pie a la construcción de mecanismos que fortalezcan la autonomía de los pueblos. Tenemos que abrir todos los ojos y los ojos están cerrados precisamente porque no hay estos medios de comunicación para todos. No todos tenemos acceso a esos medios de comunicación, porque no solamente los grandes consorcios, no solamente el Gran Capital tiene derecho a estos medios, nosotros también. Pues que le echen más ganas a todos los que están empezando a hacer un proyecto de radio comunitario, que le echen muchas ganas para que el trabajo pueda avanzar, ya que tener una radio comunitaria, pues sí se necesita de mucho interés, que uno le eche todas las ganas del mundo. Los medios de comunicación nos ayudan a transmitir y a dar a conocer que hay otras formas de ver la vida. La cultura no se rescata, no se guarda, no se exhibe, porque la cultura se vive, se vive en tu vida diaria, en tu pensamiento, en los no momentos. Invitar a más jóvenes a participar en este tipo de proyectos para que ellos de igual manera den sus puntos de vista, nos digan que es una radio comunitaria y a partir de ello empezar un trabajo nuevo con las opiniones y puntos de vista, pues así poder avanzar más y mejorar el trabajo de la radio comunitaria. ¡Gracias! 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 Muchas gracias amigos y amigas filarmónicos.